5, 4, 3, 2, 1, amigos de Francucho, amigos de Matías, ya comenzamos a vivir, sentir y disfrutar, comienza la fiesta del fútbol Hola queridos amigos, queridos chavos, ¿cómo andan todos por ahí? Espero que estén bien, espero que estén bárbaros Juega la banda, juega River contra Tigre, partido bravo en cancha de Tigre Vamos a ver qué pasa, con toda la ilusión por supuesto, con algún par de cambios, creo que vuelve González Pires, hasta Rojas Bueno, vamos a ver en esos cambios qué va buscando Demichelli Partido lindo para ir despegando un poquito, espero que se nos dé, ¿lo vemos juntos? Pero antes te digo querido amigo a vos que estás ahí del otro lado, ¿qué estás esperando para descargarte OneFootball? Y te digo por qué, porque tenemos un 2023 repleto de ligas importantísimas en las cuales vos vas a ser el primero en enterarte de todo Porque tenemos noticias 24-7, además los resultados de todas las ligas allí, al acto, al instante, para que no te pierdas absolutamente nada Con River por supuesto, toda la información amigo, Copa Libertadores, se viene con todo, fragmentos de videos en HD Y para que lo puedas disfrutar en tu celular y gratis, no sé amigo, no sé qué más querés Te lo traigo para vos gratis allí en la descripción, está el link, le das click y te lo descargas en tu celular Si no por aquí vas a encontrar también para que lo escanees si estás desde la PC y te lo descargues OneFootball, es la mejor aplicación del fútbol mundial amigo Resultados, Mati no está porque se fue por ahí a hinchar a volar Mati dijo que River gana 2 a 1, yo digo que River gana 3 a 1 Vamos a ver, esperemos no bufar Y, y, y arranca el partido señores, se juega, Tigre Y la banda, va Y le queda a Enzo Díaz, Enzo Díaz, viene Barco, va Barco, Borja, Borja al arca Se va rozando el palo derecho, podía fuera de juego No lo sabe Hasta Borja al bloqueo eh Si Saque de arco que corresponde a Tigre No se pegó, eh 15 minutos El partido para ahora, cierra cero, Barco Uhhh Lo mataron al árbitro Aterrizó Va la pelota abierta, viene para Vela Digo al paso que se pegó De Barinho, Valenillo, va al pasado, ganado a Rojas Dale De igualdad al arco, si Intento del primer y de derecha Consolario El santo patrono De los laterales han convertido señores Colidio, Prieto Y vos para Castro No Para Colidio al arco Bien 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 Gonzales Pires, bien Nada, nada Nada, nada Bien Chico tú Rivas Rivas a Rojas Llegamos a los 30 minutos Que manesa, aprovecho en Tiroir Windows Viene Nacho Fernández Pero, sirve Ahí esta No hay No hay Quien se lo comió ahí Robert Robert el sicario Tors Rojas Riva buenísimo Rojas por atrás No hay, boludo Excelente Siento que nos falta, nos falta, nos falta, nos falta Y ahora viene el gol, y ahora viene el gol, y ahora viene el gol Que mal pase Solari Que flojo Solari, que flojo Solari Mira donde está Milton Toma, toma la pase de Milton, ahí está Volca Falta Dios, como nos fue el gol Que bien Milton, casco Como lo viste a Milton Ahí está, pase de casco Le va a pegar Nacho Uno se va a la barrera, va Nacho, Nacho le pega al arco Muy buena, Demar y Nenis, muy buena para River Era brava, eso, de frente, bravísima Se me tía boludo Este Tigre River viene buscando la pelota Retegui Espera Colidio Espera Castro para atrás, va para Castro para atrás Uuuu Castro para arriba, travesaño, muy bien Retegui Castro para arriba, saque de arco Bueno, empiezan a influir Colidio Domina Colidio, tira el caño Hoy es el cumpleaños del gigante Trapito Barovero Termina el primer tiempo, esto está 0 a 0 Si, tuvimos chances Si, tuvimos chances Tuvimos chances, podríamos haber marcado un gol Pero no termina de cerrarme el juego de River No me termina de cerrar No me termina de cerrar Vamos a ver que pasa en el segundo tiempo Dale Y arranca señores, ya se juega el segundo tiempo Vamos a ver que pasa, carasco Vamos, vamos Vamos Vamos, vamos Vamos, que tengo que ver el primero Dale A ver Solari, dale A ver Solari, dale 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 Pégale 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 Me gusta Me gusta Me gusta Me gusta Me gusta Me gusta Oiga Mostrame la de Borja, eh Mostrame la de Borja, pelado hijo de puta, eh La de Borja, eh En el área, eh La de Borja, eh La quiero ver, eh Ojo 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 No, pero claro No, pero Pero lo ayudan a River que gana te da por ahí de ponerle silencio a los comentarios Girard me cae bien pero Barqui, Ángela Gangrena mamita querida si vamos a ir a centro, pone 2-9 acá, 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 tócalo acá en el titanic Barco, en el titanic mira va 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 no hagan 9x9 déjame verlos juntos a Rondón y a Borja no decí que le pegó como el culo, como el colirio le pegó Armani lo que pasa es que Solari no pasó una en todo el partido viejo dale no tiramos un centro, bien que malón que me dan esos pasecitos ahí ti 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 vamos bueno a ver si de corner habrá correo para millonario busca River para River en un partido cerrado busca desequilibrar con la pelota detenida ¡Gol! 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 ¡Vamos González Pires! ¡Gol! ¡Vamos la concha de su madre! ¡Vengo González Pires bien! ¡La ley del ex! ¡Tunga! ¡Vamos! ¡Un corner dije! ¡Un corner por lo menos! ¡No me la contés! ¡Cree que era gol! ¡Creí que era gol! ¡Te juro que creí que era gol! ¡Creí que era gol boludo! ¡No me la contés! ¡Bien Rondón! ¡Bien Rondón! ¡Tiene un aguante de la pelota Rondón! ¡Rondón para atrás! ¡Va Solari! ¡Le levanta la mano Rondón! ¡Es buena para salud! ¡Dale! 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 ¡Justo! ¡Se lo sacó justo! ¡Saca a mí González Pires bien Rondón! ¡Vete Marinelli! ¡Corre Tigre Gola! ¡Va a darle la cinta a Franco Armani! ¡Y el árbitro le intercede! ¡Porque entiende que está demorando! ¡No sea ridículo! ¡Pelado hijo de puta! ¡Pelado hijo de puta! ¡No! ¡Son un desastre! ¡No saben hacer los cambios los árbitros! ¡Echale una pinola! ¡Vamos a darle a la pinola! ¡Fantasma! ¡Fantasma esos árbitros hijos de puta! ¡¿Cómo me van a echar boludo?! ¡A mí no me echaste! ¡Armani! ¡Armani espectacular! ¡Espectacular la pelota que sacaste Armani! ¡Hijo de puta! ¡Te cago amando! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡La pelota que sacó Armani! ¡Por Dios! ¡No pelota que sacó Armani! ¡Mara! ¡Molinas tiene mucho que ver este Armani! ¡Va Marco! ¡Pero detrás del área! ¡Va Marco! ¡Ya está eh! ¡Ya está eh! ¡Ya está eh! ¡Arbitro! ¡Ya está el tiempo! ¡Ya estamos en el minuto 50! ¡Bien! ¡Ala Barco! ¡Señores y señores! ¡Y ganó! ¡River carajo! ¡Ganó una banda! ¡Ha ganado River de visitante! ¡1 a 0 con el gol de González Pires! ¡Importante triunfo de River! ¡3 puntos en esa cancha que no es sencillo eh! ¡Helves Tigre no hizo el mejor partido tampoco! ¡River! ¡River ahí! ¡Pero bueno! ¡Me parece que al final es meritorio el triunfo del equipo de Devin Chérez! ¡Ha ganado River! ¡Algunos puntos santos y otros no tanto! ¡Que seguro que habrá que mejorar! ¡Vamos carajo! ¡Vamos! ¡Muy bien queridos amigos! ¡Ha ganado River en un partido que se hacía parecido que iba a terminar en empate nomás! ¡Pero bueno! ¡Un córner! ¡Una pelota salvada! ¡Una pelota parada! ¡Perdón! ¡Una pelota parada! ¡Y nos dio el triunfo importante! ¡Tres puntos del millonario! ¡Dale like! ¡Suscríbete! ¡Hay mucha gente que ve los videos y no se suscribe! ¡Y yo no entiendo por qué! ¡Porque es gratis! ¡El botón rojo ahí le hace clic! ¡Y no pasa nada! ¡No te cambia nada la vida! ¡Dale! ¡Puedes activar la campanita para que te lleguen las notificaciones! ¡Descargate buen fútbol! ¡Se los quiero un montón! ¡Nos reencontramos con el partido de Boca! ¡Nos vemos! ¡5, 4, 3, 2, 1! ¡Vamos!